Más de 15 tecnologías textiles y más de 75 años de experiencia acompañando a deportistas a llegar a la meta. Eso es LAVTEC. Tecnología, porque nuestros expertos han desarrollado tecnologías textiles para mayor rendimiento del deportista. Porque al momento de usar una prenda con nuestra tecnología, sientes esa seguridad de saber que LAVTEC está respaldada ampliamente, garantizando la durabilidad y efectividad de cada tecnología a través de las normas internacionales. Deportes. Hemos enfocado nuestros esfuerzos a la pasión del deporte. Entendimos que el deportista siempre va más allá de sus límites, que necesita un respaldo profesional y funcional, que mejore su rendimiento y que lo acompañe en los momentos más retadores. LAVTEC es la evolución del deporte. Respaldo. Somos un equipo de científicos, deportistas y diseñadores con experiencia y presencia internacional. LAVTEC. Tecnología textil para el mercado deportivo.